La historia de los peces y el tiburón Los japoneses siempre han gustado del pescado fresco, pero las aguas cercanas a Japón no han tenido muchos peces por décadas. Para alimentar a la población japonesa, los barcos pesqueros se empezaron a fabricar más grandes para ir mar adentro. Mientras más lejos iban los pescadores, más era el tiempo que les tomaba regresar a entregar el pescado y este ya no estaba fresco. Para resolver el problema, las compañías instalaron congeladores en los barcos pesqueros. Así podrían pescar y ponerlos de una vez en los congeladores. Sin embargo, los japoneses pudieron percibir la diferencia entre el pescado congelado y el fresco. Como no les gusta el congelado, tenían que vender lo más barato. Como solución, las compañías instalaron en los barcos tanques para los peces. Podían así pescarlos, llevarlos a los tanques y mantenerlos vivos hasta llegar a la costa. A pesar de todo el esfuerzo, después de un corto tiempo, los peces dejaban de moverse en el tanque. Estaban aburridos y muy cansados. Los consumidores japoneses también notaron la diferencia del sabor, porque cuando los peces dejan de moverse por días, pierden el sabor fresco. ¿Cómo resolvieron el problema las compañías japonesas? ¿Cómo consiguieron traer pescado con sabor fresco? Si las compañías japonesas te pidieran asesoría, ¿qué les recomendarías? Mientras piensas en la solución, escucha lo siguiente. Tan pronto una persona alcanza sus metas, tales como empezar una nueva empresa, pagar sus deudas, encontrar una pareja maravillosa, o lo que sea, en ese momento, se empieza a perder la pasión. Ya no necesitarán esforzarse tanto, así que solo se relajan. Experimentan el mismo problema de las personas que ganan la lotería, o el de quienes heredan mucho dinero y nunca maduran, o de quienes se quedan en casa y se hacen adictos a los medicamentos para la depresión o la ansiedad. Como el problema de los pescadores japoneses, la solución es sencilla. Lo dijo Ron Hubbard a principios de los años 50. Las personas prosperan más cuando hay desafíos en su medio ambiente. Para mantener el sabor fresco de los peces, las compañías pesqueras los ponen dentro de los tanques en los botes, pero también un tiburón. Sí, un tiburón pequeño. El tiburón se come algunos peces, sin lugar a dudas, pero los demás, los demás llegan muy pero muy vivos. Los peces son desafiados. Tienen que nadar durante todo el trayecto dentro del tanque para mantenerse con vida. Cuando alcances tus metas, ponte otras mayores. Nunca debes crear el éxito para luego recostarte en él. Así que invita un tiburón a tu tanque y descubre qué tan lejos realmente puedes llegar. Unos cuantos te harán conocer tu potencial para seguir vivo y haciendo lo que mejor haces, de la mejor manera posible. Y si ya los tienes en tu tanque, déjalos que se muerdan entre sí. Que no te asusten sus dientes ni sus trampas. Tú sigue alerta y siempre fresco. Siempre habrá tiburones a donde vayas. La vocecita interior.